Seguro estoy, que sin tu amor, no tengo fuerzas, me falta el valor, no veo una ruta clara del camino que traes este señor. Señor, mi corazón se seca, se muere, sin tu amor, en la aire me falta, mi cerebro no piensa más. Quiero esa forma en la que pueda entender, solo pidiéndote, es como todo lograré. Te la llora, para no caer en tentación, tú lo dijiste, hazlo entender. Seguro estoy, que sin tu amor, no tengo fuerzas, me falta el valor, no veo una ruta clara del camino que traes este señor. Sin tu señor, mi corazón se seca, se muere, sin tu amor, en la aire me falta, mi cerebro no piensa más. Seguro estoy, que sin tu amor, no tengo fuerzas, me falta el valor, no veo una ruta clara del camino que traes este señor. Sin tu señor, mi corazón se seca, se muere, sin tu amor, en la aire me falta, mi cerebro no piensa más. ¡Gracias por ver el video! Gracias.